No veo nada más de lo mismo, no te veo nada más de lo mío, recuerdo de un cabal, que no me está. No veo nada más de lo mismo, no te veo nada más de lo mío, no te veo nada más de lo mío, recuerdo de un cabal, no te veo nada más de lo mío, recuerdo de un cabal entre tú y yo. No veo nada más de lo mismo, no te veo nada más de lo mío, no te veo nada más de lo mío, recuerdo de un cabal entre tú y yo, no te veo nada más de lo mío, recuerdo de un cabal entre tú y yo. Ven y mi poñera, vamos a amar Estos los y brazos, no se sienten en tu corazón Vamos a tomar agua, así se rincha el reto En este horario y este barro en este millón Nadie más pesa de tu intención Nadie más pesa de tu hijo porque en mi hijo Porque si me volaré y no te quiero ver De qué si me vendes y no te voy a tener a ti Y vete a mí Y ahora pensar, tus ójitos ver Deje cien besos y solo escoger a ti Y ahora pensar, tus ójitos ver Y ahora pensar, tus ójitos ver Deje cien besos y solo escoger a ti Y ahora pensar, tus ójitos ver Y ahora pensar, tus ójitos ver Y ahora pensar, tus ójitos ver Y ahora pensar, tus ójitos ver